Bandamex Grupero USA, El Rojo Promotion y Monteran Records traen para ti mañana sábado a Rocío Celen en Amigos Sport Bar. Así que trae a tu chica tus botas y tu sombrero porque la noche va a ser inolvidable porque llegan para ti los felinos de San Luis para complacerte con lo mejor de su música norteña. No te lo puedes perder, Amigos Sport Bar, te esperamos. ¡Gracias!